Solo tú y yo conocemos una historia Porque tú y yo la despedimos Y no me invitas a nada de ver Y no me fiel por tu ser Y aún existe la gente que lo puede Y no toque a la gloria Solo tú y yo doblamos un día a día Desde que nos vemos en el cielo Y en el mundo total que yo amo Y no me invitas a nada Y yo entiendo en el cielo Porque no sé siquiera Yo respiro al viento Regresa el tiempo Y yo le amaré Y no me invitas a nada de ver Lo que hay en el mundo Y no me invitas a nada de ver 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 ¡Bravo!